Llegan tan del palo que no se puede aguantar Es el San Cambrión, despella el ritmo y le deja estrozar A la mañana y en la ocasión, has llegado tarde, no hay pa' fumar Me nudo a Colocón, voy a tan guapa que quiere montar Solo los solos son partículas, moléculas Me siento grande como una gota de agua sobre una célula Van por ahí eliminando miradas incrédulas Volando con vigor, son como libérulas No lo puedes ocultar, te desata los 62 nervios de tu médula Te delatan, lo ganas y vuelta a perder Lo acaban de hacer, hoy otra vez, vuelta a aprender Creía saber, tiene que ser una puta Pegársela, panza, gurrá, para na' Aquí no están de vaganal Directo al foco del dolor, como un voltaren Solvetando los problemas, estén donde estén Deja el muermo de tu novio durmiendo Y vente pa'l concierto, lo solo en directo Esto acabará seguro, por gustarla hasta tus padres Vamos pa' allá, ya sé que tú lo sabes Llegan tan del palo que no se puede aguantar Es el San Campeón, te pilla el ritmo y te deja estrosar A la más mínima ocasión, has llegado tarde, no hay pa' fumar Menudo morocón, una tan guapa que tiene monta' Solo los solos son Ya sabes quién lo trae, al grupo de tu barrio Le pedimos que nos lleve el bocadillo y se les cae Y hoy mi gente vamos en serio, la conquista de lo imposible Palabras y beats cometen adulterio Asómate a la ventana Hoy hace sol y el día será más largo Hay que aprovecharlo Todo el día maquinando, vuelven los chicos míticos Hablan de no perder el tiempo, de científicos Así que libera tu mente y tu cura la seguirá Si eres capaz de recapacitar, otro día te servirá Echáis balones fuera, mareáis la perdiz El temor no te dejará ver más allá de tu nariz Cuando las orejas no pertenecen, no lo desmerecen Temores perecen, sentimientos no obedecen Volver a conocernos, a través del cable o la carne Nunca como antes, hey, tú lo sabes Y el jam del palo, no te sepa aguantar Es el jam cambiado, te pilla el ritmo y te deja estrosar A la más mínima ocasión, has llegado tarde, no hay pa' fumar Menudo Molocón, cuya tan guapa te quiere montar Solo los solos son Solo los solos son Solo los solos son Solo los solos son Y tienes Juan, 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 Juan Solo y todo el mundo lo sabe ¡Suscríbete al canal!